Palabras del ciudadano Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, a todos y a todas, un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario, el saludo fraternal, solidario de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien por agenda intensa de verdad, verdad, no pudo estar. Pero nos dijo que esta reunión la trabajáramos conjuntamente con ustedes como una reunión preparatoria para abordar él personalmente la reunión definitiva. De manera que hemos recibido el documento, hemos escuchado sus planteamientos, vamos a darle algunas observaciones de acuerdo con el documento y puede seguir siendo trabajado y está pendiente la reunión con el presidente. Esta reunión no anula el encuentro con el presidente, quien prometió, me pidió que le dijera que la convirtiéramos en una reunión preparatoria de la reunión. Fíjense ustedes, después de escucharlo, yo creo que es importante este evento para compartir con ustedes algunas reflexiones. Congreso de la Patria. Chávez nos dejó un plan, el plan de la patria. Y en ese plan el presidente señalaba cinco grandes objetivos históricos. El primero de ellos, la independencia, la independencia. Lo más grande, lo más sagrado, la puerta de entrada a cualquier conquista humana. Sin independencia no hay absolutamente nada. Lo primero es la independencia. Y Chávez nos decía, es necesario profundizar la independencia. Es necesario expandir la independencia. Y es necesario consolidar la independencia. La profundización, la expansión y la consolidación. En segundo lugar, es necesario que nosotros hagamos de Venezuela una potencia. Creando las condiciones para desarrollar toda la potencialidad que tiene el país. Y en cualquier rincón del país que uno va, puede ver la potencialidad que existe. Yo estaba de gobernador de Anzuategui. Y decía, bueno, la faja, el petróleo, el gas. Te va a Naco y le dicen, el corazón gasífero de Venezuela. Va el tigre, la faja petrolífera. Pero al mismo tiempo, la mesa de Guanipa, la cuenca de Unares. Ve el mar Caribe. O sea, tiene de todo. Y así cualquier rincón del país. Pero esas potencialidades hay que desarrollarlas. Y el desarrollo de las potencialidades requiere unas condiciones. Materiales, políticas, económicas, sociales. Las requieren. Y nos toca a nosotros crear esas condiciones. Para hacer de Venezuela una potencia. Tercer elemento. Construcción del socialismo, ¿no? ¿Qué es el socialismo para nosotros? Es un modelo de sociedad. Donde la igualdad, la solidaridad, la justicia social y el amor sean los valores fundamentales que rigen las relaciones sociales dentro de la sociedad. El hombre, solo, la mujer sola, no vale nada. Decía el maestro Prieto, ¿no? Porque el hombre vale en comunidad. En la vida en común. El hombre es social, un ser social. Te puede tener todas las condiciones del mundo. Sola en una montaña. De nada le sirve. Porque el hombre no puede vivir solo. El hombre, su estado natural es en comunidad. Es la vida en común. Y lo que determina la felicidad del ser humano no es cuánto tiene. Es cómo se relaciona con el resto de personas con las que convive. Por eso los valores son fundamentales. Porque los valores determinan la conducta. Determinan el comportamiento. Y es ese comportamiento el que determina las relaciones. Por eso transformar una sociedad es un cambio cultural. Eso que se llama una revolución es cultural. Es revolución. Podemos tener tres puentes sobre el Orinoco y tener los mismos valores. Podemos tener todas las autopistas del mundo. Podemos tener todos los rascacielos del mundo. Y ser los mismos individualistas, egoístas, viviendo en la competencia, haciendo de la sociedad una especie de selva humana, de sálvese quien pueda, y que nadie le provoque vivir ahí. Aún teniendo los rascacielos más altos, las autopistas más violentas, y todas las cosas que usted quiera tener desde el punto de vista material. Lo que va a determinar las relaciones sociales, la felicidad en una sociedad o el modelo de sociedad, lo determinan las relaciones, el modo de la relación de los seres que viven en la sociedad. Por eso los valores son fundamentales. Y por eso la solidaridad, la igualdad para nosotros es fundamental. Trabajar por la igualdad. Trabajar por la solidaridad en vez de estar compitiendo entre nosotros. Y darnos codazo, y la envidia, y la intriga, y la deslealtad, y la guerra entre nosotros. No, debe ser de solidaridad. Debe ser de justicia social. Debe haber justicia. Yo no me puedo alegrar si aplasto a otro para tener yo. Debe haber justicia social. Y la justicia social se construye. Y el amor, de verdad, de verdad, entre los seres humanos, el sermejante. El amor debe dolernos lo que le pase al otro. Chávez nos insistía mucho. Conciencia política es importante. Pero no basta la conciencia política. Sino va acompañada de la conciencia del deber social. Conciencia del deber social. Nosotros tenemos unos deberes para con los otros, para con los semejantes. Deberes. Sentimos que tenemos deberes, que tenemos obligación. No es un favor. Ni es que yo sea bueno. Es que el ser humano tiene una obligación moral con el ciudadano con el que convive. Eso para nosotros es el socialismo. Esos valores. Por supuesto que tenemos muchísimos años viviendo en una sociedad capitalista con otros valores. El individualismo. El primer valor para nosotros que nos han enseñado es tener. El que no tiene, no vale nada. Dime cuánto tiene y te diré quién eres. Billete matagalán. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Nos los inculcaron. Ese es el primer valor del capitalismo, el tener. El primer valor debería ser el ser. El ser es lo más importante. Grande, chiquito, gordo, flaco, blanco, negro, rico, pobre. Somos. Iguales. Somos dignos. Merecemos dignidad, respeto. El ser. Qué difícil es saltar del tener como primer valor al valor ser. Muy difícil. Es un cambio cultural. Para eso tenemos que convertirnos en otros hombres y otras mujeres. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Porque todos hemos sido... Nos inculcaron ese tipo de valor. Qué difícil es romper el individualismo que nos inculcaron. El individualismo es un principio del capitalismo. Nosotros hemos sido y seguimos siendo una sociedad capitalista. No hemos logrado transformarla. El individualismo lo tenemos por dentro. Cada quien es él. Sálvese quien pueda. Y nos metemos codazo. Podemos estar hasta en los mismos partidos socialistas. Si vas a nombrar un candidato a algo, la gente quiere ser. Y el que no es, habla mal del otro. En la escuela, yo decía en las escuelas, las maestras pueden ser hermanas, pero digo, fulana va a ser la directora. Entonces, pues, se empiezan a hablar mal de ella. Porque cada quien cree que debe ser él. Es el individualismo. No nos asumimos como seres sociales iguales. Ese es otro salto que tenemos que dar. La competencia. Sálvese quien pueda. Como si fuera una carrera. Codazo. La trampa, mete el pie, la zancadilla. Son los valores del capitalismo. Cada quien quiere llegar primero que el otro. Cuando lo que deberíamos hacer es que si vamos juntos y alguien se cae, deberíamos pararnos y ayudarlo a levantar. Y caminar a la velocidad que él pueda caminar. Llegamos después, pero llegamos todos. Llegar todos es más importante que llegar primero. Es un salto que hay que dar. Ahora en la conciencia. Es otro salto. Esos cambios son culturales. Esos cambios no se hacen con cemento, con bloque, con cabilla, con concreto. Esos cambios es la espiritualidad, el alma por dentro. Principios, valores. A nosotros nos enseñaron el consumismo. Todo lo queremos, todo lo que vemos. Lo queremos ya. Lo queremos nuevo, pero que no lo haga yo. Que lo haga otro. Es el consumismo. Métese en una tienda, en un centro comercial. Usted quiere todo lo que ve y le gusta. Todo. No es que el limpio... No hay cosas más trágicas que un limpio en un centro comercial. Usted se mete y lo ve. Ve todo lo que le gusta y cuando le preguntan, pasa para la otra. Porque lo quiere todo. Y lo quiere ya. Lo quiere nuevo. Pero que no lo haga él. Que no lo haga él. Entonces, fíjense. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas. A hacer. Yo decía, mira, uno pasa por una universidad y estudia. Y entonces fue en la casa. Se le daña la cerradura y tiene que pagar. Y ya llegaste a la universidad. Se te tapa el lavaplato y tienes que pagar. Yo no he visto a nadie reparando su nevera. Ni he visto a nadie reparando su televisor. Ni haciendo una instalación eléctrica en su propia casa. Para todo hay que pagar. Porque no queremos hacer nada. Todos que nos lo hagan. Pero todo lo queremos tener. Porque nos metieron el consumismo, ¿no? Cuando tenemos que aprender a hacer las cosas. Entonces, todos esos valores implican un cambio estructural. Implican una transformación. Por eso Chávez decía, construir el socialismo. Pero también decía el presidente Chávez. Que nosotros teníamos que construir un mundo pluripolar. Un mundo multicéntrico. Nosotros no podemos depender de una sola parte del mundo. Nosotros, por eso dijo, nuestro norte es el sur. Para buscar la contra. Porque todos nosotros estábamos encallejonados hacia un solo sitio. De dependencia. Y todo viene por ahí. La dependencia, el control. Hay gente que dice, el imperialismo no existe. No existe. Las distintas formas de dominación se llaman imperialismo. Y aquí había una dominación hasta militar. Si no que eran los agregados militares y los representantes. ¿Para dónde tenían que ir los militares a hacer los cursos de posgrado para poder ascender? Directo, al mismo sitio. A lavarle el cerebro. A ponerlo a pensar. ¿Qué es el sistema monetario internacional? La dictadura del dólar. ¿Por qué Brasil no puede... La moneda de Brasil es real, no puede valer en cualquier parte? ¿Por qué la moneda de Bolivia no vale sino en Bolivia? ¿Por qué la moneda de Colombia no vale sino en Colombia? ¿Por qué el Bolívar no vale sino en Venezuela? ¿Por qué el dólar vale en todas partes? Porque hay una dictadura del dólar. Porque hay un sistema monetario internacional. Porque hay un banco mundial. Porque hay un fondo monetario internacional. ¿Por qué para yo cambiar mi Bolívar por dólar tengo que tener reservas internacionales? Depositadas. Y no puedo cambiar más de las reservas que tenga. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener un fondo de reserva latinoamericano? ¿Por qué nosotros no podemos tener un banco latinoamericano? ¿Por qué nosotros no podemos tener un banco central latinoamericano? ¿Por qué no podemos tener una moneda latinoamericana? ¿Por eso mataron a Chávez? Porque estaba planteando una nueva arquitectura financiera y tenía la fuerza para convencer a los presidentes de América Latina para frente al Banco Mundial, el Banco Latinoamericano, el Banco del Sur, lo planteó Chávez. Ahorita el 2 de julio se van a cumplir. Diez años de la visita de Chávez a África. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo. En Gambia, Chávez fue el primero no africano que habló en el Congreso Mundial de la Unión Africana. Y Chávez allí les hizo una propuesta. No lo dejaron hablar. Estados Unidos convenció a todos los países para que Chávez no hablara en la mañana. Y el presidente de Gambia le tocaba dirigir la sesión de la tarde y le dijo Presidente, no se preocupe, yo le voy a dar la palabra. Y se atrevió a darle la palabra. Y Chávez le dijo, esta es la agenda África-América del Sur. La agenda Sur-Sur. Nosotros tenemos que comunicarnos. Ustedes tienen que saber lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que saber lo que les pasa a ustedes todos los días. Necesitamos una televisora del Sur, de nosotros. Y ahí nace Telesur. Le dijo, el Banco del Sur. Le dijo, necesitamos una universidad del Sur. Le dijo, necesitamos Petro-Sur. No solo para el petróleo, sino para todo lo que sea energía. Porque usted es África rica. África es pobre porque la tienen explotada. Y la dominan. Pero África es rica. Esos hombres que despiertan a los pueblos. Ahora, ¿qué es enfrentar al imperialismo? Romper todos esos lazos de dependencia. Chávez empezó a romperlo. A romperlo. Y ahí va a entrarle a ese. Que es el lazo mayor. Bueno, mayor no. Yo diría que es el segundo en importancia. La dictadura del dólar. El primero es la dependencia cultural. Esa es la peor que hay. Que nosotros nos convenzamos. De que nosotros no somos nosotros. Y nos pongan a pensar como piensan los demás. Y nos ponen a pensar. Existe lo que se llama el condicionamiento cultural. Yo a mis alumnos les decía. Si yo les digo a ustedes que mi nariz chata. Es la mejor nariz del mundo. Ustedes se van a reír. Y se ríen, se tratellaban de la risa. ¿Saben por qué? Porque le metieron en la cabeza que el perfil griego era el perfil. Y nosotros nos hemos convencido que es el perfil griego. Ahora, ¿dónde está escrito eso? Nadie nos lo dijeron y nos convencieron. Eso se llama condicionamiento cultural. Y así nos enseñaron que lo blanco es bueno y lo negro es malo. Si no, no hablaron del viernes negro. Vean. Son condicionamiento cultural. ¿Cómo rompemos ese condicionamiento cultural? ¿Cómo lo rompemos? ¿Saben cosa difícil? Que nosotros asumamos la diversidad. Que nosotros somos diversos. Y cada uno es importante y es igual al otro aún siendo diverso. Si nosotros no asumimos la diversidad como principio, como convicción, nunca vamos a ser iguales. Vamos a ser unos hipócritas. Somos iguales en la hipocresía, en el manejo hipócrita del concepto de la igualdad. Pero en el fondo, en la subyacencia, seguimos siendo racistas, seguimos siendo, creyéndonos que somos distintos o mejores que los demás. El racismo no es de blanco y negro. El racismo es que es creer que es de una raza distinta a la raza humana. Es una sola raza. Entonces no puede haber un ser humano que sea superior al otro, si es igual. Hay gente que se cree que es superior. No lo dice porque le da pena decirlo, porque se van a burlar de él. Pero en el fondo lo cree que son superiores. Ahora, los que hemos sido víctimas de los que se creen superiores, no podemos actuar con resentimiento. Tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucho dominio. Y esas son las visiones que se tienen del mundo. El fascismo existe. El imperialismo existe. Quienes se creen dueños, existen. Existen. O es que nada más que eran en aquella época que decían que los indios no son seres humanos. No, no, no. Hay gente ahorita que cree que los demás no somos seres humanos. Y se cree con los derechos. Y hay gente que toda la vida ha luchado por buscar la igualdad. Y dejarse explotar. Y Venezuela en eso tiene una historia. Desde Huaycaipuro, que murió como murió. Pasando por José Leonardo Chirino. Pasando por españoles que vinieron y se establecieron aquí y sus hijos pelearon por eso. Si no, Juan Francisco de León, ¿qué fue? O el levantamiento de Miranda. O de Guali España. Bolívar es un ejemplo de eso. Y Bolívar fue desarrollando su forma de lucha y su forma de ver el mundo. Porque Bolívar creía que la sociedad que él iba a construir al principio era una sociedad de mantuano. La primera república y la segunda república se pierden porque no había sector popular participando. Hasta la segunda república Bolívar creía que la sociedad que iba a construir era una sociedad de mantuanos. Las dos derrotas que lo hicieron iris a Haití y a Jamaica le enseñaron. Petión le enseñó al libertador. Que era posible una sociedad de mestizo. No solo Petión a Haití. Por eso yo digo que nosotros le tenemos una deuda impagable a Haití. No solo a Petión. Porque Haití, la república de Haití fue una república modelo. Fue la primera república. Mestiza. Y le enseñó a Bolívar. Bolívar aprendió en Haití que era posible una república. Mestiza. Y por eso Petión lo ayuda. La polla. Se cumplió hace poquito 200 años de la expedición de los Cayos. De que salió. Yo tuve la oportunidad de estar en Jamaica. Pero ayer se cumplió 200 años de que Bolívar, con esa expedición, llegó a Margarita. Y se consagra la independencia a Margarita. Y Margarita se quedó independiente para toda su vida. Más nunca cayó en manos de los realistas. La batalla de los frailes se libró anteayer. La primera batalla naval. Y ayer el presidente estuvo Margarita por eso. Porque fue cuando Bolívar llegó por primera vez a la isla. Y por cierto, fue la primera vez que Bolívar lanza la abolición de la esclavitud. Porque Petión no le cobra absolutamente nada. La única condición que le pone es que le dé la libertad a los esclavos. Y cuando llega a tierra firme hace el decreto en Carúpano. Y el 6 de esta semana, en Santa Marta, en Santa Ana, allá en Margarita, Bolívar crea la tercera república. Ese proceso de independencia. Y después viene a tierra firme. Bolívar es derrotado otra vez. Y Bolívar, ¿saben qué hace? Se vuelve Haití. Petión le dice, en la tercera va a la vencida y lo apoya. Y viene de nuevo y entra por Barcelona. Y va a Guayana, la expedición. La campaña de Guayana. Ahí viene el Congreso. Angostura. Y ahí vienen todas las batallas. Boyacá, Bombonapi, Chincha, Ayacucho, Carabobo. Bueno. La independencia. Hasta 1826 el Congreso. Y después crea la gran Colombia. Y mira cómo muere Bolívar sin cumplir. Traicionado. Paez, Santander, Flores. Entonces, todos se ponen a galludo. Y revientan la independencia. Ese es el proceso. El Bolívar, el proyecto bolivariano quedó inconcluso. Y dice, pero Carixto Bulo se metió para allá tan lejos. Para que veamos por qué peleamos nosotros. Tiene una raíz histórica. El proyecto por el que peleamos nosotros es el proyecto de Simón Bolívar. Es el proyecto que retomó Chávez. Y que podemos resumirlo en las tres grandes líneas. Que decía Bolívar. Nosotros lo necesitamos, y lo decía con mucha claridad. El libertador. La mayor suma de felicidad posible. La mayor suma de seguridad social. Y la mayor suma de estabilidad política. Esas tres líneas resumen el proyecto bolivariano. Lo primero es la felicidad social. Eso es lo que busca toda filosofía política. Usted ve todo lo que es la filosofía de los griegos acá. Y los filósofos lo que hacen a buscar. ¿Cuál es el sistema político? Que genera la mayor suma de felicidad. Bolívar decía, vamos a ver cuál es la forma que vamos a buscar de gobernarnos. Para tener la mayor suma de felicidad posible. Y la mayor suma de seguridad social. A nuestra gente. Y la mayor suma de estabilidad política. A lo económico. Lo social. Primero. Lo económico y lo político. Yo le decía a mis compatriotas ayer. En la mesa. En el Consejo Económico. Que todos luchamos por lo social. Sin saberlo. Lo decía Pérez Abad ahorita. Es lo social. Hay gente que se olvida de eso. Lo más importante. Es la gente. La sociedad. ¿Cómo se va a sentir? El nivel de vida. ¿Cómo va a vivir nuestra gente? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cuál es el nivel de vida de la gente? Eso es lo que tenemos que construir. Todo el mundo busca eso. Ahora, eso no es posible. Sin producción. Eso no es posible sin economía. El sueño social. No es posible sin economía. ¿Y dónde vas acá, pues? ¿Cuál es el poder? Yo que decía Chávez. Chávez siempre nos decía. ¿Con qué? Chávez una vez preguntó. ¿Qué es el poder? Y cada quien venía con un libro grandote. El poder, el poder, el poder. Chávez dijo. No vale. No se vayan tan lejos. El poder es tener con qué. Yo voy para Caracas. ¿Con qué? ¿Con qué? Es el poder. Entonces, cuando uno dice la felicidad, ¿con qué? Ahí está la economía. Que me va a decir con qué. La economía tiene que darme la respuesta al con qué. Ahora, yo no puedo producir si no tengo las condiciones. Yo no puedo producir si me van a poner una bomba y me revientan lo que yo hice hoy. Si me echan a perder el agua. Si me echan a perder la luz. Si salgo y me roban. Si no puedo salir para la calle. Si me roban el carro. Si me roban la cartera. No puedo. Necesito tener estabilidad. Necesito tener unas condiciones estables de seguridad. ¿Sí o no? La mayor suma de estabilidad política. Y ahí está la política. Las tres cosas. Lo social. Lo económico. Lo político. Lo social. Le da pertinencia a lo económico. Lo económico tiene pertinencia. Una diferencia entre ustedes que están aquí. Y otros compatriotas que no están. Y hacen lo mismo. Es que no tienen claridad de la pertinencia. De lo que hacen. Hay que tener claridad de la pertinencia. Pertinencia. ¿Para qué? Yo estaba discutiendo en la UNESCO. Sobre calidad de la educación. Y yo le decía que la educación que no tenga pertinencia no tiene calidad. Nosotros tenemos más de 100 años viviendo con productor de hierro. Pero llegamos al siglo XXI y no hacemos un tractor. No hacemos una máquina sembradora. No hacemos una línea férrea. Pero hemos estado todo el tiempo sacando el hierro para venderlo. Lo más que hicimos fue fundirlo. Y vendemos una barra de hierro. Por esa tonelada nos dan una cantidad de dólares. Y cuando esa tonelada la transforman en un producto elaborado, yo la compro y le doy 30 veces la misma cantidad que me dieron. Y yo tengo ingenieros, tengo doctores en hierro, producidos por nuestras universidades, que trabajan para que eso se produzca. ¿Tiene sentido que ellos sean doctores? ¿Tiene sentido? No tiene pertinencia a la educación. ¿Para qué trabajan? ¿Para qué eres doctor? Para vender las barras de hierro. ¿Y los otros nos exploten a nosotros? Eso se llama pertinencia. ¿Para qué? ¿Para qué produzco yo? ¿Para qué produzco? ¿Para qué? Yo le decía a los compatriotas de una empresa de moto. No sé si están aquí los compatriotas que están en Ocumare. Está en el TUI. Si a la llave. ¿Ah? ¿Ah? En Pairi. Yo le decía, mira, un señor inventó una cosa que usamos en Barcelona, que hoy deberíamos tener, que se llama una motocaba para vender pescado. Yo le decía, nosotros tenemos 43 mil consejos comunales. Ojalá tuviéramos 43 mil motocabas para que cada consejo comunal tenga una motocaba. El pescadero comunal, prún con su moto. Eso es tener sentido de lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Sí o no? Ya vienen, ¿verdad? Ah, están en eso, ¿eh? ¿Entienden? Sí. Son oportunidades. Son oportunidades que se presentan. Pero que lo que yo haga tenga sentido. No, no que yo vea que hicieron una cosa por allá y yo la traiga para acá. Ajá, pero ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo en este país? En este momento, ¿qué necesito producir? ¿Qué necesito tener? Y entonces nosotros vayamos adecuando, impulsando, para darle pertinencia. Yo digo que los que están aquí y los que no están, o muchos de los que no están, porque hay gente que estaría aquí y debería estar aquí y puede estar aquí, pero no está. Es que tiene pertinencia. Y la pertinencia tiene que ver con la patria. Eso que decía Chávez, el plan de la patria. Lo que decía Chávez, la independencia. Hoy esta patria está amenazada. Y todos los que estamos aquí sabemos que está amenazada. Por eso yo respeto y valoro a todos los que están aquí. Para mí ustedes son patriotas. Porque se atreven a venir aquí. Y yo, cuando hablo del Congreso de la Patria, cuando hablo del Congreso de la Patria, yo tengo un solo indicador para construir el Congreso de la Patria. Uno solo, Héctor. Uno solo. Los que aman la patria y los que no aman la patria. Lo demás no me interesa. Las otras diferencias no son manejables. Lo que no es manejable es entregar la independencia. El no importarle la independencia. El no importarle la patria. El no importarle toda la sangre derramada en toda la historia. No interesarle nada de eso. Lo demás, todo es manejable. Todo. Si quieren me llaman como le dé la gana. Pero yo creo que aquí el factor es la patria. Esta patria. Nos duele o no nos duele. Nosotros dentro de la patria podemos hacer de todo. Podemos diferir. Podemos respetarnos. Estar teniendo posiciones diferentes. Podemos convivir. Pero tenemos que amar la patria. Tenemos que tener la patria donde nos encontremos. Eso de que la patria no existe. Yo soy un ciudadano del mundo por la globalización. Y no... No, no, no. La aldea global. No, no. No, no, no. Esta patria tiene una historia. Esta patria tiene una raíz. Esta patria tiene... Bueno, valores. Por lo que lucharon toda esta gente. Chávez tomó el testigo de Bolívar, chico. Y retomó el proyecto bolivariano. Lo que tomó... Hay gente que dice que eso no es verdad. Mira. No es verdad. ¿Qué creen ustedes que la CELAC? El Congreso de Panamá... Que el libertador no lo pudo cumplir. Por eso lo sabotearon. En 1823. Monro, que era presidente de los Estados Unidos. Y que todas las potencias europeas querían reconquistar este continente. Aquí abajo, en el sur, estaban los procesos de emancipación de las colonias. Rompiendo con las potencias europeas. Y estaban haciendo el imperialismo norteamericano. Y Monro dijo, a las potencias europeas que las veía allá, les dijo, miren, toda potencia extracontinental que pise el continente americano será considerado como una agresión a los Estados Unidos y en consecuencia le demos la guerra. América de los americanos. Allí nació la doctrina panamericana. Que es la doctrina del patio trasero. Es decir, nosotros éramos el patio trasero de la naciente potencia. Y Bolívar le contestó desde aquí. Liderizando el proceso de emancipación. Del río grande a la Patagonia. La patria es América. Y surge la doctrina de la patria grande. Versus la doctrina monro y la doctrina bolivariana. Chávez retomó esa doctrina. Esa doctrina ahorita tiene plena vigencia. La confrontación de las dos doctrinas. La tiene. Porque Chávez buscó, cambió el concepto de integración. No por el concepto de dominación ni mercantil. Chávez creó un concepto de unión de los pueblos. De la unión. De la complementaridad. De la solidaridad y de la hermandad. Unió al Caribe, Centroamérica. Creó Petro Sur, Petro Caribe. ¿Por qué lo creó, pues? Usando el petróleo como un arma de geopolítica. Para unir a los pueblos. ¿Por qué crea una Sur? ¿Por qué crea el Alba? ¿Por qué crea la CELAC? ¿Por qué crea el ASA? De Asia, África y América del Sur. Y la relación Sur-Sur. Bolívar. Es el pensamiento bolivariano. Frente al pensamiento de dominación. Y bueno, liquidaron a Chávez. Y creían que liquidaban todo. Y Chávez retomó el proyecto bolivariano. Bueno, y liquidaron a Chávez. Y nos quedó el proyecto de Chávez. El proyecto de este pueblo es el proyecto de Chávez. Este pueblo lo pueden liquidar. Dividiéndolo. Atomizándolo. Fragmentándolo. Porque los pueblos toda la vida son mayoría. La única manera es dividiéndolo. Y ellos saben cómo dividirlo. Lo dijo Kissinger. 1973 cuando Allende. Dijo. ¿Quieres controlar a los pueblos? Controlemos los alimentos. Que fue lo que pasó el 6 de diciembre. ¿Quieres controlar a las naciones? Controlemos el petróleo. ¿O es que bajar el barril de 100 a 20 dólares no es el control que tienen? ¿Quieren controlar al mundo? Controle la moneda. ¿Qué es el dólar today? ¿Una casualidad el dólar today? ¿Alguien aquí cree que es real que el valor del bolívar con relación al dólar es de 1.200? ¿O de 1.400? Por supuesto que no es real. Pero todo el mundo está comprando ese precio. Y el dólar today nos mete una inflación de más del 70%. Inducida. Porque no es verdad. Ahí están los estudios econométricos. Yo lo dije en la asamblea. Y un señor allá me dijo, ¿verdad? Le dije, está. Econométrico. Ah, sí, porque yo no creo en eso. Ah, bueno, no creo, pues. Yo no soy economista, hermano. Lo que soy maestro de escuela. 70% de inducción. Y hay inducción en el desabastecimiento. Hay inducción. Hay desabastecimiento real, sí. Hay inflación real, sí. Pero hay inducida. Yo lo he dicho más de una vez. Veamos las presentaciones de los productos. Si a mí me toca hacer caucho. Y yo agarro toda mi materia prima y la tiro para caucho camión. Y caucho tractor. Y dejo de hacer RIN 14 y RIN 15 o RIN 13. Que son los carros. Yo genero una desabastecimiento. Si yo agarro todas las toallas y las pongo ordinarias. Y no le echo el aditamento que absorbe. Para no hacer toallas sanitarias. La tragedia que crean las mujeres. Y la demanda es terrible. Si yo hiciera eso. Si yo elimino las presentaciones de 250 gramos. De 500 gramos, de 800 gramos. Y le saco puro de 2 litros y de 1 litro. Yo saco del mercado más de 1.500 millón y medio de presentaciones de unidades. Y es una manera de inducir. Eso ocurre en este país. Porque hay una guerra económica. Hay una guerra económica porque Chávez cambió la correlación de fuerzas en América Latina. Y llevó el pensamiento más allá de nuestra frontera. Incidió en España, en Portugal, en muchas partes. Dicen Chávez financió, Maduro financia España. No, lo que pasa en España no es financiamiento. Lo que pasa en España son los indicadores sociales. Nosotros nos metieron en esta crisis. Y en esta crisis donde estamos, nosotros no somos cualquier país. Nosotros llegamos a esta crisis con 6% de tasa de desempleo. Cuando países desarrollados tienen el 20%. Vean, vean la característica de la crisis en Venezuela. El 84% de los adultos mayores están pensionados en este país. 84% de los adultos mayores ya están pensionados. Nosotros tenemos 10 millones de estudiantes en las aulas. Un país que no llega a 30 millones. Tiene un tercio de estudiantes en las aulas, gratis. Este es un país que tiene la salud gratis. Este es un país que radicó el analfabetismo. Este es un país que va para 3 millones de estudiantes universitarios. Y estamos en crisis. A nosotros nos quieren obligar a que aflojemos los indicadores sociales. Para demostrarle al mundo que no hay ninguna posibilidad de construir un modelo que respete los derechos sociales. Que no es posible producir, sino explotando. Como si yo dijera, para nosotros producir y crear un modelo, no puede existir la empresa privada. Yo no me voy para ese extremo. Yo creo que nosotros podemos poder producir este país. Y la gran virtud de Nicolás Maduro fue que no se achicopaló, que no le dio miedo. Y en el peor momento, fue capaz de hacer una propuesta, tomando el legado de Chávez, del plan de la patria, y agarrando el proyecto, le dio forma a una agenda económica bolivariana, la llamó. Con los mismos elementos del plan de la patria. Y allá hay 15 motores productivos. Y antes de llegar a los 15 motores productivos, Maduro dijo dos cosas. Uno, hay tres premisas de las que vamos a partir. Dos, vamos con seis líneas transversales antes de los motores. Y ustedes han visto, son testigos del esfuerzo que se ha hecho. Se dijo, mira, uno, se agotó el modelo económico rentista. Que ya estaba agotado. Le estaban dando respiración boca a boca por el precio del petróleo. Y el enemigo lo sabe. Y por eso le dio a ella el precio del petróleo. El precio del petróleo tiene una inducción política contra Rusia y contra Venezuela, chicos. Por eso los Estados Unidos hace una inversión extraordinaria en el método de fracking que está utilizando. Es una inversión, está gastando demasiado para ver si le da la orientación política que tiene. Parte de la guerra. Tiene que golpear. Segundo, hay una guerra económica. Compatriotas que todavía están con nosotros y dicen, no, no hay guerra económica. Yo lo respeto, pues. Ya la propia precio petrolero es parte de la guerra económica. Yo le digo, el el dólar today es parte de la guerra económica. Es golpeándonos la moneda. El abastecimiento, el desabastecimiento inducido es parte de la guerra económica. Y eso es una guerra. Nosotros estamos conscientes. Nosotros estamos conscientes de lo que está pasando. Nosotros no vamos a esperar que el imperialismo diga, sí, lo vamos a apoyar, no vamos a quedar tranquilitos para que ustedes sigan mostrándole al mundo indicadores sociales y seguir avanzando y que se pueda construir un modelo distinto. Lo tienen que ver liquidarnos. Tienen que trabajar para liquidarnos. Y Obama la juró. Por primera vez, busquen en la historia un presidente de Estados Unidos. Lo que dijo Obama contra Maduro no lo dijo contra nadie. Es que ni siquiera lo hizo contra Chávez, pues. Hay que salir de Nicolás Maduro presidente de Estados Unidos. Solamente que hizo el decreto y luego ratificó el decreto al año. sino que tuvo que decir hay que salir de Maduro. Presidente Obama. Hay que salir de Maduro. Y a Venezuela se le tiene un aislamiento financiero. A Venezuela se le tiene le aplicó nada más además de la guerra económica y además del petróleo y además del Dollar Today a Venezuela se le aplicó la operación Tenaza. Eso de Colombia y la guerra y Guyana y la guerra lo inventó ¿quién? El presidente Guyana lo inventó contra Venezuela y lo inventó el presidente Santo o es un lineamiento del imperio contra Venezuela para buscar una intervención. Son cosas claras, ¿no? Todo lo que ha pasado el aislamiento ahorita en Doha fue eulogio ahí estaba casi listo el acuerdo ¿por qué no se dio el acuerdo? Ay, qué mala suerte que no se dio el acuerdo la presión que tuvieron esos países árabes de los Estados Unidos directamente manejando todo para que no se dé está bien, pues. Por suerte por eso Chávez siempre habló de un mundo multipolar y pluripolar y por eso el acuerdo con Rusia y por eso con China y por eso con Irán ¿por qué Chávez hizo esos acuerdos? ¿para qué los hizo? Porque le gustaban los iraníes y porque eran chéveres los chinos y eran chéveres los rusos y los bielorrusos eran chéverísimos no, si son chéveres pero además era buscando alternativas y esas alternativas y esos amigos y esos acuerdos que hizo Chávez son los que nos mantienen vivos a nosotros esta revolución es más son los que van a salvar esta revolución más la voluntad de este pueblo pues porque le han tirado con todo y en este momento yo creo que ya están convencidos de que no nos van a derrotar por las vías democráticas no nos van a derrotar ellos lo saben por eso está cobrando fuerza vean los periódicos nada más y escuchen la radio ¿quiénes están cobrando fuerza? los ultrosos los radicales los derechistas radicales en la derecha porque están sacando las cuentas bien claritas Maduro no lo van a sacar ni con referéndum ni nada de eso cuenta seguro los tiempos no le dan ni le van a dar ellos lo saben están tratando de manipular y engañar a la gente muchos de los que firmaron creyeron que estaban firmando para el referéndum no papá ese no es el referéndum eso es para ver quién va a recoger la firma para el referéndum después que nosotros la chequeamos una por una y con todo no le dan siguen engañando a su gente lo están engañando hay un fraude que se están haciendo ellos mismos se están engañando a su gente aquí no va a haber nada de eso aquí los radicales son los que están tomando posición todo lo que está haciendo la asamblea es para buscar la confrontación de poderes violentando todo para buscar confrontación de poderes búsquenlo pues porque ellos sienten que lo peor lo peor lo peor ya está pasando y que empieza un proceso de recuperación y de levantamiento esa es la verdad y algunos que dicen mira los tipos se nos van a salvar después que lo llevamos hasta aquí bien está bien esa es la verdad y están buscando por todas partes cosas internacionales ya están sacando no la única manera de sacar a Maduro es decir que es colombiano está bien Maduro es colombiano pues demuestren que Maduro es colombiano no lo van a demostrar nunca porque no es colombiano papá no sigan engañando a su gente yo vi alguno no por la nacionalidad es por donde lo podemos sacar el otro salió la carta democrática imagínate tú un presidente lo vea yo creo que los alumnos míos en la escuela sabían que la carta democrática la solicitan los estados eso lo enseña uno a los muchachos en primaria entonces el presidente lo vea diciendo hablando de cartas democráticas eso no te corresponde a ti es a los estados mi hijo manipulando y engañando a la gente ya ellos saben que ni carta democrática ni nada de eso es lo democrático hermano esperen las elecciones esperen las elecciones y contribuyan a que este país tenga la paz lo más que quieren los venezolanos lo que más quieren los venezolanos en este momento es la paz y ustedes con su participación con su esfuerzo están contribuyendo a la paz yo se lo dije a los compatriotas del Consejo Económico y no me importa decirlo públicamente porque nosotros solos sin ustedes no hubiésemos podido transitar estos momentos no lo hubiésemos podido transitar imagínense ustedes si nosotros sin nadie que produzca ah no entonces que hacemos con unos motores que no produzcan ah no pero los 15 motores tienen gente de carne y hueso que está produciendo que está haciendo esfuerzo y ya hemos empezado exportaciones y ya hemos hemos visto y todo ha sido público y transparente digan lo que le dé la gana pero las cosas están ahí avanzando avanzando y avanzando tenemos dificultades si tenemos dificultades claro que tenemos que tener dificultades si el 80% de las divisas dejamos de percibirla y estamos buscando mecanismos alternativos de captación de divisas y eso no se puede construir de la noche a la mañana estamos en ese proceso y manejando la deuda y manejando todo estamos haciendo lo que tenemos que hacer presidente maduro está haciendo lo que tiene que hacer y por supuesto los violentos van a venir en este momento hermanos lo más importante es la paz y la paz depende de la economía no nos llamemos engaños la paz depende de lo económico y lo más importante es la paz yo le decía ayer a los compatriotas miren ojalá yo pudiera separar lo político de lo económico pero no puedo no lo puedo separar entonces aquí así como la paz depende de lo económico la preservación del proyecto político de Bolívar y Chávez también depende de lo económico entonces puede haber gente que diga ay yo quiero preservar la paz pero no quiero preservar a los chavistas puede haber puede haber entonces yo le decía ayer a algún compatriota si hay algún compatriota que quiera preservar la paz pero no quiere que nosotros nos preservemos está mal ubicado aquí ¿por qué? porque no se puede no se puede separar una cosa de la otra aquí tenemos que preservar la paz que preservar a nuestro pueblo que es lo más importante y preservar la tranquilidad de nuestra gente eso es lo más importante eso tiene que ver con la economía ah pero si lo hacemos nosotros la gente lo va a valorar que no lo hagan ellos hay que tumbarlo hay gente que piensa así Héctor por eso es que la asamblea no hace nada en favor si yo te digo a ti tienes seis meses de plazo para salir esos seis meses yo voy a trabajar para que se cumplan los seis meses tu salida yo no voy a trabajar para que tú te quedes Ramos Alú no puede hacer un esfuerzo para que nosotros nos quedemos entonces tiene que trabajar contra la economía porque el impacto de la economía en el pueblo o es a favor de ellos o es a favor de la paz y la revolución no tiene alternativa ellos tienen que trabajar que el impacto sea negativo tienen que trabajar para que haya escasez ellos tienen que trabajar para que haya cola ellos tienen que trabajar para molestar a la gente por eso todo lo que ocurra en materia de desabastecimiento en materia de cola en materia de rabia de la gente es provocada por ello y la gente debería pensarlo y tenerlo bien claro para que no apoye a quien le genere rabia ¿cómo me apoya yo a quien me genera cola? mentira que ellos no van a trabajar contra la cola trabajar contra la cola es trabajar para que haya paz y trabajar para salir de esto para salir de esto entonces la política decía Alfredo Maneiro se trata de construir la razón y construir la fuerza mucha gente construye la razón y no tiene la fuerza y se da cabezazo contra la pared y termina diciendo ay ese pueblo si es bruto cada quien tiene el gobierno que se merece no sé qué cosa porque no tienen la fuerza y entonces la impotencia de tener que de creer tener la razón y no tener la fuerza y hay gente que la ha creado ¿no? se quedan en la teoría y no trabajan en la construcción de la fuerza hay que trabajar con la misma pasión en la construcción de la razón hay que trabajar en la construcción de la fuerza ¿saben por qué nosotros lo convocamos ustedes al Congreso de la Patria? porque es parte del trabajo que estamos haciendo para construir la fuerza el que construye la razón tiene que trabajar para construir la mayoría tiene que trabajar para construir la hegemonía política que haga que la razón se imponga no con guarimba ni atravesando cables ni poniendo bombas no, 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 no que se imponga a punta de socializar la conciencia de que todo el mundo tenga la claridad eso es lo que se llama la hegemonía política para que no me vayan a caer ahorita porque cada vez que yo digo esto dicen ¿vieron? ¿vieron? que él defiende la dictadura no, no es ninguna dictadura yo como maestro de escuela defiendo la socialización de la conciencia la educación el más importante principio de la educación decía Prieto es la socialización la educación permite socializar el que un muchachito que sea guayú y un muchachito que sea oriental y un muchachito que esté en Caracas y un muchachito que esté en Valencia y uno que esté en Maracaibo digan soy venezolano la capital de Venezuela es Caracas Simón Bolívar es el libertador de la patria ah pero si tú eres guayú sí pero yo soy yo soy de esta patria y tú yo también soy de esta patria ¿qué lo socializa? la educación nosotros lo que tenemos es construir la hegemonía un proyecto político tiene que construir la hegemonía un proyecto político tiene que tener a todo el mundo sabiendo para qué es ese proyecto a quién favorece cómo se construye cuáles son las dificultades que tiene para que la gente no se deje manipular por la mínima dificultad a la gente le venden que todo es por el canal de 80 mentira te va para la guaira no puede llegar por el canal de 80 se va en contra una cola se va en contra un hueco se va en contra un tipo accidentado se va en contra un tipo con el caucho espichado se le atravesó una señora y tiene que recortar nadie puede ir con la misma velocidad nadie y al amor se te picha un caucho a ti y tiene que pararte y cambiar el caucho pero ¿para dónde vas tú? para la guaira y montas el caucho y sigo para la guaira y sigo para la guaira y freno y sigo para la guaira y están pintando el túnel y sigo para la guaira y me meto por el otro túnel pero voy para la guaira eso de que vamos a llegar por el canal de 80 a todo el mundo sin obstáculos eso no es verdad hay problemas este es un problema en el proceso que hemos tenido como tuvimos el 11 de abril un problema un problema tuvimos y hemos tenido múltiples oportunidades problemas yo recuerdo cuando nos dieron el golpe financiero y un día que no teníamos cómo pagar la nómina porque nos dieron un golpe financiero nadie se dio cuenta los dueños de los dólares dijeron vamos a sacar los dólares en una semana y el día miércoles ya nos habían puesto la reserva de 16 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares no teníamos cómo pagar nómina ahí fue donde Chávez lanzó el control de cambio para que no siguieran sacando los dólares por eso yo cada vez que lo digo y lo repito y me caen a Twitter pa 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 desgraciado estúpido ignorante preparen los Twitter pues pero se los voy a decir el control de cambio en Venezuela surgió como una medida política no surgió como una medida económica porque si nosotros nos metíamos al control de cambio nos hubiesen tumbado solamente sacándonos los dólares el control de cambio frenó la salida de los dólares permitió crear el Fonden ¿bien? y fue con creatividad que surge el Fonden porque les cuento esto para terminar pues miren Chávez llamó a la gente del Banco Central yo estaba ahí y le dijo miren díganme una cosa las reservas internacionales no tienen techo dijeron no presidente no tienen techo Chávez dijo ¿quién dice eso? déme en literatura yo quiero ver material uno de ellos le dijo presidente siempre ha sido así Chávez le dijo bueno siempre ha sido así porque siempre han gobernado ellos pero ahora está gobernando el pueblo no puede seguir siendo así nosotros no podemos tener problemas en la calle y tener los dólares guardados en unos bancos extranjeros y la gente pasando hambre eso no puede ser tiene que haber un techo mínimo le hago la pregunta de otra manera le dijo Chávez ¿con cuánto sería suficiente las reservas internacionales? y uno le dijo 25 mil millones de dólares yo creo otro dijo yo creo que 27 otro dijo yo creo que 28 está bien Chávez le dijo se lo voy a redondear por arriba pues 30 mil millones ¿está bien? sí, cómo no presidente ¿cuánto tenemos ahí? 31 mil millones hay un millardito y ahí surgió el millardito y nos dijo a nosotros hay que crear una ley para crear el Fonden un fondo que nos permita a nosotros lo que pase de 30 mil millones de dólares se incorpora ese fondo y lo dirigimos a proyectos sociales y proyectos de infraestructura y ahí surge el Fonden y ahí manejamos los conceptos de reservas suficientes reservas excedentarias y al Fonden categorías entonces el que va a gobernar tiene que ser creativo y tiene que inventar nosotros no tenemos que llevarnos por qué ha sido así por qué ha sido así y ha sido así no, aquí las cosas van a ser como tienen que ser para respetar los criterios ¿cuál? vamos a una economía productiva dijo Nicolás Maduro tiene que ser productiva ahora que sea productiva no es suficiente que sea productiva y preserve las conquistas sociales del pueblo que sea productiva con una educación pública gratuita yo quiero una economía productiva con una salud pública gratuita que sea productiva pero que tenga los derechos de los viejitos consagrados para su pensión que sea productiva y tenga empleo de calidad preservar a nuestro pueblo por eso el presidente cuando toma las seis medidas horizontales aparte de esas tres que dijimos ¿verdad? la guerra económica se agotamiento del modelo y la creación de un modelo económico productivo que preserve las conquistas sociales y profundice las conquistas sociales para que eso ocurra es necesario que nosotros que nos vulneraron el sistema de distribución de alimentos no nos vulneraron parte de la guerra económica no tenemos que construir un sistema que funcione el otro no importa pero tenemos que tener uno propio del pueblo que le dé seguridad al pueblo y es el que estamos construyendo con los CLAP es el que estamos construyendo con las bodegas con los mercados a cielo abierto y con el mercado casa por casa esos son construir un modelo propio de distribución de organización censando cuadra por cuadra calle por calle porque esta guerra va a ser larga nosotros podemos salir de esto y no se va a acabar la guerra bien ¿tú crees que nos van a permitir a nosotros? no nosotros tenemos que estar en guerra toda la vida toda la vida o sea nosotros tenemos que aprender a estar en guerra y reír ¿no? y estás en guerra y te ríes no, no toda la vida voy a estar en guerra entonces voy a estar bravo todo el tiempo no yo tengo que aprender a ir por una fiesta y estar en guerra a estudiar y estar en guerra en combate permanente en combate porque estamos construyendo 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 y la construcción tiene dificultades la construcción no es que que tú vas no, 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 no es construyendo y con quien cada día tenemos que sumar y cada día aprender y cada día rectificar a lo mejor mira si nosotros hubiésemos hecho esto dos años antes no tendríamos el problema hoy pero parte de la enseñanza nuestra es que estamos juntos hoy y para muchos de nosotros no es comprensible vayan a creer que para muchos de ustedes nada más no es comprensible porque yo sé que hay empresarios que le dicen a ustedes ¿por qué se sientan ustedes ahí? etcétera, etcétera ¿y por qué están? hay algunos me van a decir a mí Aristóbulo está negociando te he entregado está bien te he entregado el proceso político nos lleva un momento en que tú tienes que ir comprendiendo las cosas y tienes que ir tomando las decisiones para mí este es el mejor momento que se nos da en una circunstancia difícil pero yo creo que la agenda económica bolivariana tal como está es factible ustedes saben que es factible ustedes saben que es factible ahí tenemos 15 motores pero esos 15 motores no todos tienen la misma jerarquía en el trato nosotros así como tenemos que resolver por ejemplo la distribución de alimentos nosotros tenemos que resolver los precios si nosotros no resolvemos los precios hay que resolver los precios y por eso el presidente planteó conformar un sistema nuevo sistema de precios y lo estamos trabajando ahora yo le explicaba a mis compatriotas ya chiquitico que se puede comprender por qué no ha sido a la velocidad que nosotros deseamos yo le decía bueno porque muchas veces uno llega al hospital grave y le dicen hay que operarlo pero no tienen las condiciones para operarlo todo el mundo sabe que hay que operarlo si no lo opero se muere y si lo opero se me muere vamos a darle un calmante aquí que le alargue la vida y aguante para operarlo pasado mañana o operarlo la semana que viene porque no tienen las condiciones para operarlo el hombre tiene la tensión muy baja se me puede quedar en la operación tacataca 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 bueno así como se trata un enfermo se trata una situación económica pero tenemos conciencia y el presidente lo planteó un nuevo sistema de formación de precios un nuevo sistema de captación administración de divisa y distribución de divisa nuevo sistema y se planteó una nueva política cambiaria y está dando sus frutos poco a poco ah porque no da más porque no tenemos más divisa si tuviéramos más divisa nosotros anda más rápido no es lo mismo aplicar una política cambiaria con el petróleo a 20 que aplicar una política cambiaria con el petróleo a 100 no es lo mismo ¿verdad que no es? no entonces una es más lenta que la otra ¿se ve? así de sencillo nosotros tenemos que aplicar una revolución tributaria no todo no puede depender del petróleo y nos está dando los resultados nos está ayudando ahí hemos tenido éxito y va muy bien los tributos nosotros tenemos que sustituir el subsidio por un subsidio directo progresivamente la tarjeta que estamos dando es así nosotros tenemos que proteger proteger el empleo de calidad por eso el presidente ha destinado casi 200 mil millones de bolívares ¿verdad? ya aprobó 126 mil millones para una política de vialidad un plan de vialidad que es lo que genera más empleo infraestructura etcétera etcétera y por eso el aumento del salario y por eso el aumento del bono alimentario porque tenemos que proteger ah pero si tú no atiendes lo social tienes que atenderlo y por eso las pensiones a los pescadores y por eso las pensiones a los viejitos y por eso 100% de barrio adentro y después vienen los 15 motores y en los 15 motores es un plan no son 15 motores nada más es 15 motores y el plan 50 y cada mesa cada uno de los motores tiene su propio plan debería tener su propio plan clarito que es lo que queremos de cada motor que cada motor sea capaz de producir de manera soberana un rubro determinado o dos rubros o tres rubros si yo voy a producir huevo y tengo el pollito bebé y tengo las gallinas y tengo esto pero los alimento entonces yo necesito soya y la soya no la produzco tengo que traerla de fuera ya tengo un insumo que tengo que importar ¿verdad? y así voy viendo qué producto ahora yo tengo que ver con qué sustituyo la soya o cómo resuelvo el problema de la soya mientras tanto tengo que importarla pero tengo que pensar cómo sustituyo la soya en el caso ese y así cada producto cada rubro tiene su cadena y yo en la cadena tengo que ver qué insumo necesito traer de fuera y tengo mi portafolio de todo lo que tenga que importar y ese portafolio va a ser mi inversión a la hora de decir ¿dónde pongo los dólares? pongo los dólares en todo proyecto de sustitución de importaciones esa es mi primera prioridad lo que sustituya importaciones tiene prioridad yo no necesito a la gente de Covencaucho aquí pero si Covencaucho tiene una deuda y tiene un proyecto para traer de fuera con una tecnología tal X para producir cauchos radiales que no se producen a esos 7 millones de dólares que van a permitirme que inviertan 250 millones aquí y voy a asumir la tecnología y voy a tener el producto para mí es prioritario esos 7 millones ¿sí o no? porque es una inversión que voy a sustituir importaciones la sustitución de importaciones es prioritaria es prioritario para nosotros las exportaciones no petroleras si a mí la gente de la India me dice mira vamos a ver la planta de ustedes oye con esa planta que ustedes tienen y nuestra tecnología producimos 30 millones de medicamentos al mes y yo traigo la materia prima bueno ¿qué le voy a decir que no? eso es prioritario igualmente que las exportaciones no petroleras porque tengo que tener nuevas fuentes de captación de divisas tengo que crear esa nueva fuente entonces todo el que produzca tenemos que facilitarle que importe que exporte ¿por qué? para que no me pidas divisas tú puedes producir tú mismo exportar y tú tener tus divisas para tu insumo ¿sí o no? entonces las exportaciones es prioritaria para nosotros ¿ven? entonces exportación y sustitución de importaciones ¿y en qué otro? alimentación y medicamento de los motores tengo que darle prioridad porque todos los motores van a producir a mediano plazo importante actividad que se desarrolló en el Palacio Blanco Congreso de la Patria Capítulo Empresarios donde los distintos productores de diversas áreas presentaron propuestas en materia económica el Distrito de la Patria Casa Flora ¿qué contนนios? también municipal